Como es habitual, el Ayuntamiento de la Capital va a aprovechar los días festivos de esta semana para incrementar el horario de apertura de los monumentos de gestión municipal. Así, coincidiendo con el largo puente del 30 de mayo al 2 de junio, los torreones de Albarfáñez y el Alamín, el Palacio de Antonio de Mendoza, el Palacio de la Cotilla, la Capilla de Luis de Lucena y la Cripta de San Francisco van a abrir con carácter especial. Los jueves y viernes lo harán de 11 de la mañana a 2 del mediodía, el sábado 1 de junio de 11 a 2 y de 5 a 7 de la tarde, y el domingo 2 de 11 a 2. Como complemento a esta iniciativa, el jueves 30 y el viernes 31 también se va a habilitar el servicio de visitas turísticas guiadas. Saldrán a las 11 y media de la mañana de la Oficina de Turismo Municipal. Estas visitas cuestan 5 euros para los adultos y dos para los menores de 12 años y los estudiantes acreditados.